Y es que un nacional haitiano fue despojado de su motocicleta y herido. Vamos a ver este reporte con nuestro compañero Vladimir Paula. Muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total. Semana Santa 2024, Telenor, formación e información. Miren y orientación. Nos encontramos en este momento en el Hospital San Vicente de Paul, donde vamos a conversar con un joven quien resultó herido anoche aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Luquenson. Luquenson. Usted es de nacionalidad haitiana. Sí. Dígame, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Usted puede narrarme el momento? ¿Cómo fue que usted resultó herido de bala? ¿Cómo lo dieron? Pero cuando yo me fui de la calle, pero el muchacho dice que está atrás camión con un motor mío. Ajá. Con un motor de tabú que yo tengo. El muchacho dice que pásame la llave del motor ahí, pero yo le digo que no. ¿Te resististe a entregárselo? ¿No quisiste entregárselo ahí? Pero sí, después bajaron el cuchillo, apunté aquí. Pero después ahí coge, el sangre te asoció, pero después el reto, frente del supermercado. Ajá. Pero después yo me llamé a otro muchacho para llevarme aquí. ¿Te trajo aquí entonces el otro compañero tuyo? Sí. ¿Te lo llevó, te lo quitó el motor? ¿Te lo llevó a quitar? Sí. ¿La motocicleta se la llevó? Sí, era el motor mío que te la llevó aquí. ¿Qué tipo de motor es? ¿Qué tipo de motor ahí? Este es amigo mío que te va con él. O sea, la marca del motor, ¿qué motor es el tuyo? La motocicleta, ¿qué marca es? Tauro. ¿Una Tauro? ¿Qué cuesta esta motocicleta? Doscientos. ¿Doscientos mil pesos? Ah, compró. Ajá, el costo. Ah, cuesta como veintisiete mil. Veintisiete mil. ¿A qué hora sucedió eso, más o menos? A las ocho. ¿Ocho de la noche? Sí. ¿Hacia dónde tú ibas? Sí. Bueno, está bien. ¿El nombre tuyo es? Lucenzo. ¿Dónde tú viva Lucenzo aquí? En el sector Santa Ana. Sí. Bueno, ahí están las declaraciones del nacional, el extranjero, ¿verdad? Quien resultó herido, corregimos, fue de una cuchillada, de una apuñalada, momentos en que fue despojado anoche de su motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Se encuentra en el área de hombres de este centro hospitalario y recibe las atenciones correspondientes. Así que repito, anoche aquí en San Francisco de Macorís resultó herido de una cuchillada en esta parte aquí del cuerpo, en el costado derecho, por parte de un hombre que lo despojó de su motocicleta. La cobertura total desde San Francisco de Macorís, Telenor Semana Santa 2024, o información y prevención, es todo por el momento. Vuelvo con ustedes. Gracias a Vladimir Paula desde el Hospital San Vicente de Paúl, quien nos ha presentado este reporte con las heridas a este haitiano y que además fue despojado de una motocicleta. Nuestro compañero.